Pero el corazón no miente cuando te pones a dar de mí Sabes bien que aunque no quieras nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado nadie los puede igualar Hasta cuando y hasta donde tú y yo vamos a esperar Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido Oye cuando dices que mejor seamos amigos Tú no te imaginas cuánto me ha costado Desajar las flores que sembraste aquí a mi lado Tú no te imaginas lo que te he querido Y una vez por todas o regresas O regresas a tu olvido O regresas a tu olvido No te imaginas lo que te he querido No te imaginas lo que te he querido Tu paciencia y mi silencio decidieron terminar